Interlucion Interlucion Van a ver como se la menean, ve como lo mueven ellas, y eso no hace vivir más bellas, los hombres la completean, van a ver como se la menean. Evolution. Evolution. Vuelta que yo le abré, y por detrás me pegué, antes que esto se acabe, boy. En la disco bailoteo, me cao con fumeteo, ejo, barteo, saciar tus deseos. Bailoteo, me cao con fumeteo, ejo, barteo, saciar tus deseos. Bailoteo. Bailoteo, le pucé yo, baby tiira tú. Bailoteo, le pucé yo, búl regalo, wes duno que es donde accusino te lo perdona, mess, no perdona, mess, no perdona. Bandeo, a bailarиватьgo, la batería. Disgustrarme, te pone bien a tía. Suena el timbal y bacas, castar, ca contarme. No Salvajo, Jo. Tu orgullo, tocando rapa, cam, paire einmal arma porque está prendido en la azotea. postarata, sostenido don,��eni gujotea, pan el izotea, pa que sentar color de a. El juego del Caribe, no hay quien lo es chive, el mundo este del regueto se vive No vale, prende, 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 prende ese mar El percio, percio, el percio de aquella zona El percio, el percio juguetona El perino no perdona, no perdona, no perdona El percio, el percio de aquella zona El percio, el percio juguetona Vencido, vencido, que el ritmo no perdona No perdona, no perdona Evolution